Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de libros y revistas del mes de julio y bueno, lo primero que voy a enseñaros va a ser dos libros uno de ellos es este, que es Fronteras de lo Imposible de Iker Jiménez de Editorial Edad, me costó 10 euros y luego también este otro libro de Iker Jiménez La noche del miedo, es de la Editorial Edad igualmente y este me había costado 12 euros Bueno, luego compré esta revista que se llama Vive la Historia es el número 18, podéis ver ahí, vale 3,50 y en portada no está el Chávez Guevara, dice Mártir o Asesino aparte de otros titulares como Las Manadas de Lobos, Cervantes, Malcon X, etc. Bueno, tengo dos libros para enseñaros, los he comprado en el círculo de lectores están todavía envueltos como podéis ver uno de ellos es este, Morir no es tan fácil, de Belinda Bauer por detrás es así costó 16,95, 16,90 y tiene muy buena pinta, la verdad y luego el otro es uno que tenía muchas ganas desde hace muchísimo tiempo y es este, es 99 lugares donde pasar miedo de Lorenzo Fernández Bueno cuesta también 16,90, es de la Editorial Círculo de Lectores en este caso y es que nos va desganando lugares en los que pasar miedo en España y tenía muchas ganas de la verdad Bueno, os voy a enseñar las últimas compras de este hall de libros y revistas que son revistas con complementos y demás lo primero de todo, la revista Enigmas la podéis ver ahí es el número 237 que vale 3,90 y nos pone en portada las profecías de las pirámides y el secreto de las tumbas perdidas además de todos esos titulares aquí en pequeñito y vale 3,90 luego también me compré perdón por los libros que lo tengo metido todo en mi bolsa la revista Glamour podéis ver aquí un gran éxito de Clara Lago trae varias muestras, por ejemplo esto que es para el pelo y además traía de regalo estos auriculares que los voy a abrir aquí para que veáis como son a ver si soy son así, vienen plegados y luego una vez los abres pues son así los hay de varios colores en mi caso son metálicos y como en un amarillo neón y bueno, esto me valía 3,50 ¿qué más? me compré la revistaño Cero perdón por el ruido pero es que viene con plástico que bueno, viene así voy a abrirlo para enseñaros lo bien a ver si soy bueno cojo tijeras para poder abrir traía de regalo la revistaño Cero este libro que es una historia de las sociedades secretas españolas de León Arsenal e Hipólito Sánchez de la editorial Zenit y luego la revista en sí es esta que es el dios trae en portada el dios extraterrestre que manipuló la humanidad es el número 8,301 que va de 3,90 solo que con el libro costaba 5,90 a ver si os lo puedo enseñar como veis lo traía ahí y luego por último me he comprado una revista que se llama MVL Connection que es esta la podéis ver trae en portada es especial de selfies valía 8,95 pero nos traía un palo para el móvil para hacer selfies voy a abrirlo para enseñaroslo en tijeras y os digo esta valía 8,95 viene así en esta cajita bueno nos trae las instrucciones aquí el que lo abro bueno y en cuestión es así esto es como veis se abre bastante para varias posiciones si no me equivoco y eso trae este palo de selfies 8,95 y bueno hasta aquí el vídeo de haul de revistas y libros como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!